El albergue Refugio de los Necesitados dio comida y abrigo a 24 personas que acudieron a resguardarse del frío, unas porque están en situación de calle y otras porque están de paso, enfermas, como el policía Francisco Hernández o la lideresa de colonias que lo perdieron todo. Teníamos 24. Vienen, se van a trabajar y regresan. Ahorita no están la mayoría y ayer llegó uno que está ahí sentado. Ellos vienen aquí, duermen aquí cuando quieren, al mediodía y comedor, de lunes a viernes, ¿verdad? Y cuando no, ellos aquí se preparan en la cocina, en la noche, en la mañana, antes de irse. Se dice del frío, lo que pasa que ya están desde el pasado frío que hubo. Acude mucha gente que tiene pacientes internados en los hospitales. Bueno, aquí lo único que les prometimos de inicio es la cama. Siempre les damos de comer porque siempre llega algo, ¿verdad? Siempre hay alguien que dona algo. Y ellos, este, tenemos aquí tres gentes que lavamos, limpiamos, hacemos, o sea, que nosotros somos voluntarios. Y gente que está de paso o que de plano no tiene dónde vivir. Por ejemplo, ella viene de Torreón, trae dos niños, él ahorita se va de Cerillo, ¿sí? El señor aquel sí se queda, adentro hay uno que tiene problemas de unas hernias y está acostado, ¿verdad? Y los demás sí, todos salen, porque todos trabajan. El refugio de los necesitados está ubicado en la calle de Musquis, entre Acuña y Jicotencat, y brinda un verdadero apoyo a la comunidad, pese a su permanente carencia de recursos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.